¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están hoy? Bienvenidos a nuestra clase número 20. Esta lección dice así, PROGRESS CHECK. ¿Por qué? Porque en esta clase no vamos a hablar ningún tema nuevo. No vamos a usar el pizarro, vamos a pasar directamente a la mesa. ¿Por qué? Porque PROGRESS es PROGRESO, CHECK es CHECKEAR ALGO. Bueno, vamos a chequear nuestro progreso. ¿Sí? Con todo lo que hemos visto hasta esta unidad 3 para la semana que viene empezar la unidad 4. ¿Ok? Bien preparados para la 4. Por eso es que dice PROGRESS CHECK. ¿Sí? ¿Están preparados para chequear su progreso en todo este año? ¿Sí? ¿Ok? ¡Bien hecho! ¡Sí! ¡Vamos a la mesa y les voy a mostrarles el trabajo. Así que aquí estamos, hora de hacer el trabajo. Acá estamos para ver estas tareas del PROGRESS CHECK. ¿Sí? Hoy vamos a trabajar solo con el Workbook, ¿sí? Porque aquí encontrarás las actividades que hacer. ¿Ya? O sea, en esta parte vamos a encontrar las actividades del PROGRESS CHECK. You will have to go to pages. 30, 30, and 31, 31. ¿Ok? So, here we are. As you can see here, it says PROGRESS CHECK. Como pueden ver aquí, ahí dice PROGRESS CHECK. Y vamos a hacer de esta página todas las actividades. Dice acá. One. Look at the two pictures of Ben's room. Write the things that are different in picture B. Ustedes acá tienen dos imágenes. Picture A and picture B. Las dos son de Ben's room, ¿no? De la habitación de Ben. Pero van a notar que hay diferencias, ¿sí? Ustedes van a tener que escribir oraciones acá. Six sentences. Seis oraciones hablando de las seis cosas distintas que hay en la picture B con respecto a la picture A. Vamos a ver el ejemplo ahora. Primero, miramos acá. Ven que Ben acá, por ejemplo, tiene una television, ¿no? Y acá, ¿qué tiene en el escritorio? En vez de una television, tiene una radio, ¿ok? Perdón, en el escritorio, yes, bueno, there you have the radio. Y esa no es una television, esa es la compu, acá. Perdón, no veo bien, acá está la television, ¿ya? Pero fíjense, por ejemplo, acá tenemos tele y acá no, ¿sí? Bien, entonces leemos la oración. Dice, in picture B, yes, en la foto B, Ben hasn't got a television. Ben no tiene un televisor. ¿Ven? Es que no hay un televisor. Dice, he's got a radio. Él tiene, ¿qué? Una radio, ¿ok? Y así lo mismo con el resto de las oraciones. O sea, contando qué cosas no hay en la D y qué hay en lugar de ese objeto. ¿Sí? Luego vamos a hacer el to, que dice, describe these things. These things, estas cosas que están acá, estas ocho cosas. Use the words in the box. Utilizamos las palabritas que están en el cuadrito para describir los objetos que están acá. Por ejemplo, miramos esta imagen. Este libro, como es muy grueso, ¿no? Entonces ponemos, a thick book. ¿Ya? Es un libro grueso. Después miramos el to. A ver, vemos este auto. A ver, ¿este auto es new, es nuevo o es old? Bueno, y lo escribimos. A, ta, 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 car. ¿Ok? Luego vamos a hacer el three, ¿sí? Que lleva mucho tiempo el punto tres, chicos, ¿sí? Tenemos que, it says, dice acá. Read the text and answer the questions. ¿Sí? Tienen que leer este texto sobre the Jordan family, sobre la familia Jordan. Lo van a tener que leer bien, buscar algunas palabras si es necesario. Pero la mayoría, la gran mayoría, al igual las conocen, ¿sí? Son todas las que hemos estado trabajando. Y una vez que lo leen, van a responder estas six questions that you have here. Estas seis preguntas. Por ejemplo, el ejemplo dice, Have the Jordan family got nine pets? ¿Tiene la familia Jordan nine pets? ¿Nueve mascotas? Si leen el texto van a descubrir que no. Entonces, ¿qué ponemos? No, they haven't. ¿Sí? Vamos a leer el resto de las preguntas juntitos, a ver cómo sale. Two, it says, what pets has Emma got? ¿Qué mascotas tiene Emma? Lo buscan en el texto y lo responden. ¿Yes? Three, it says, has Kate got a small pet? ¿Tiene Kate una mascota pequeña? Bueno, lo buscamos y vemos. Then we have, has Alfie got two pets? ¿Tiene Alfie two pets? ¿Dos pets? Lo mismo, lo buscamos en el texto y respondemos. Then five, what pets have Mama and Dad got? O sea, ¿qué mascotas tienen quienes? Mamá y papá. ¿Ok? Y por último, have grandma and granddad got green, yes, two green birds? ¿Tienen quienes? Grandma and granddad, ¿qué cosa? Two, yes, green, verdes, birds, pajaritos. Bueno, lo buscamos en el texto y luego respondemos. ¿Sí? Y luego vamos a ir a la página 31, de la cual vamos a hacer el ejercicio four, yes, que dice write the subject. ¿Se acuerdan lo último que vimos en las materias escolares? Bueno, acá están todas mezcladas, las letras todas mezcladas. Ustedes lo que tienen que hacer es ordenarlas y armar los nombres de los subjects, que eran las materias. ¿Ok? Bien. That's everything for today. Eso es todo por hoy. ¿Sí? Sé que les van a llevar mucho tiempo probablemente a hacer estas tareas, yes. Por eso la idea es que lo puedan hacer por ahí si no lo pueden hacer todo el mismo día, como ustedes quieran. Por ahí tienen mucha energía y lo pueden hacer al mismo día. Genial. ¿Sí? Y si no lo pueden hacer más días. Pero la idea es que ustedes puedan chequear su progreso. ¿Por qué? Porque en esos ejercicios que vienen acá hay mucha información junta que ustedes van a tener que mezclar. Desde el have got, has got, the subjects, después tenemos todo lo que es pets, el vocabulario de pets, del vocabulario de los objetos que vimos al empezar la unidad 3, yes, the objects, los adjetivos, the adjectives, so you have a lot there, yes. So the idea is that you can check this. La idea es ver cuánto hemos aprendido en este día. ¿Les parece? Yes. Bueno, I hope you have a nice week. Espero que tengan una hermana, semana hermosa, yes. Bueno, see you next week. Bye bye. See you. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye.